Hola, soy Isma y esta semana lo que tengo son dos paquetes de Wallapop He empezado a comprar y vender cosas por Wallapop porque ya comenté en otro vídeo que me quería comprar unos patines Y bueno, he vendido algunas cosillas, una de ellas fue mediante envío, que fue más o menos bien Y bueno, pues me he comprado un Navastar, que ahora explico lo que es Y unos patines de segunda mano, así que aquí tengo los dos paquetes, no los he abierto todavía Voy a abrirlos aquí en directo, bueno, en directo, quiero decir, delante de la cámara Primero este, que es el Navastar Voy a abrirlo Vale Esta es la oreja suelta La fuente de alimentación Y la otra oreja Pero vamos, la oreja va con imanes, así que no pasa nada Vale, pues parece ser que no está muy mal lo que es la carcasa Está un poco manchado por aquí atrás, como de rotulado de boli o algo, pero bueno Es normal, porque esto puede tener 15 años perfectamente No pone aquí la fecha Tiene el código de serie Y bueno, la verdad es que no Ahora lo enchufaré, a ver si se enciende o algo Y bueno Este conejito de aquí, el Navastar Lo crearon hace como, eso, unos 15 años En 2005, 2005, 2006, creo que fue Por una empresa Una empresa francesa, se llama Violet Y este conejito es como Alexa O como el Google Home Solo que Bueno, pues hace 15 años, imaginaos Esto tenía unos servidores, se conectaba por wifi El conejito movía las orejas Se le encendían unas lucecitas Tiene altavoz Tiene un micro Reconocimiento de voz Y te decías cosas como La hora Te decía la alarma Todo esto conectado por wifi al ordenado Te leía el clima Te leía los correos electrónicos Entonces bueno, esto en su día costaba como ciento y pico euros Y lo he pillado por Wallapop por 10 pavos Así que Si se enciende ya me conformo Porque nada más que lo que es tener conejito Ya es una cosa que he querido toda mi vida Bueno, toda mi vida, sí Casi toda mi vida, porque 15 años es media vida Como quien dice Y bueno, por fin lo tengo Ahora cuando termine el vídeo lo limpio un poquito Lo voy a dar con una toallita húmeda Lo enchufaré a la luz Y a ver si funciona Esto hoy en día para que funcione Si el aparato está bien Y le funcionan todos los componentes Para que funcione hay que abrirlo Quitarle los circuitos Hacerle una chufla Meterle una Raspberry Pi Meterle un software de código libre Y conectarlo a un servidor A ver, como digo No oficial Bueno, es que los servidores oficiales Los cayeron hace años Entonces verdaderamente no hay servidor oficial Los creadores de los Navastar Sacaron el año pasado un kit Que creo que costaba como 70 euros Una cosa carísima Que lo que hace es que le quitas La placa al Navastar Se lo cambias por eso Y traes ya la Raspberry Y listo para Para usarlo hoy en día ¿Qué pasa? Que el kit es el limitado Ahora mismo no puedo comprarlo Pero bueno Tengo que investigar Sobre cómo ponerlo en marcha De momento el Navastar bien Voy a abrir ahora los patines El empaquetado parece de patines, ¿verdad? A ver Aquí tengo la navaja Voy a abrirlo con cuidado Vienen con bolsa No esperaba que trajeran la bolsa Vamos a ver Vale Vienen en esta bolsa Boomerang Bastante hecha polvo La bolsa seguramente la tire Porque mi intención no es guardarlo en bolsa Es más bien Comprarle una cinta Llevarlo colgado del hombro O bueno Yo tengo aquí una cinta Una cinta no Una bolsa de unos patines en línea Que creo que me puede servir Está mejor que esta Que bueno Vale Aquí están los patines La verdad es que Tienen muy buena pinta Para los años que tienen Aquí están Vale Digo que tienen muy buena pinta Porque aunque estén sucios Que esto se puede limpiar fácil La bota no está dañada Está Está bastante bien La verdad Bueno Pues los patines Me los tengo que probar Tengo que ver La bota es cejudo Es de piel Pero la plancha No sé cuál es Tengo que mirar El tipo de plancha que tiene Porque yo sé que Los patines cejudo Iban con plancha Sánchezqui Pero esta no parece Vamos Sí parece Pero no pone Sánchezqui Por ningún lado Así que lo mismo No es Sánchezqui Pero bueno Tengo que mirar también El tipo de ruedas Que lleva Si son blandas Si son duras Pero bueno Una vez que los limpie Y los pruebe Pues Me grabaré algún vídeo Que yo Yo no he patinado Con patines de este tipo En mi vida He patinado con patines en línea Bueno Los primeros patines que tuve Eran de este tipo No supe patinar nunca Me caí Me hice una brecha aquí Que todavía la tengo la marca Y como no podía hacer nada Con los patines Pues me compraron unos en línea Ya con los en línea Si he hecho cosas Así que Soy nueva en esto Como quien dice Bueno Pues Mi primera experiencia Con los envíos de Wallapoll La verdad es que Muy buena Porque las dos cosas que he pedido Las dos cosas han llegado bien Son lo que he pedido No hay ninguna Sorpresa rara De hecho Me han regalado Una bolsa Boomerang Aunque no La hubiera pedido Y bueno Yo enviando También No he tenido Mala experiencia Me pusieron Cuatro estrellas No sé por qué Porque lo hice Todo perfecto Tal y como Tal y como Ponía en las imágenes Y en la descripción Incluso aporté Más fotos De las que había Pero bueno No le habré caído bien Al tío o algo En fin Yo a estos dos Le voy a poner Cinco estrellas Porque la verdad Es que Se han portado Y nada Pues De momento Esto es todo Supongo que grabaré Algún vídeo más Y lo Añadiré a este Pero bueno Pues nada Eso ha sido todo por hoy Tipo Añadiré a este Añadiré a este Suscríbete Al tío o algo Al tío o algo Ayudré a usted Tó Al tío o algo Tío o algo Llavors Tío o algo No No Tío o algo Tío o algo Bueno, conclusiones para acabar el vídeo Los patines los he probado van bien Cuando le cambié las ruedas Y los rodamientos irán mejor No se ve en el vídeo pero le he cambiado los cordones Le he puesto unos cordones negros y le he comprado unas ruedas negras también Así que cuando Cuando esté todo listo Lo pondré a algún vídeo mío Así patinando Un poco mejor que lo que se ha visto antes El Navastar también lo he probado Y da Wifi Todo correcto, se enciende con las lucecitas que debe Lo he configurado Así que Cuando compre pues me compraré una Raspberry Pi Y le montaré El servidor y todo el tema A ver si puedo hacer que Que hable, que diga El tiempo, la hora Las tonterías que dice El Navastar Así que bueno, pues nada Este ha sido el vídeo de esta semana Gracias por ver el vídeo de esta semana Gracias por ver el vídeo de esta semana